No sé vos, vos estabas diciendo que te lo decía vos Vos estabas diciendo que te lo decía vos, no sé, yo no sé No que decía, no que me decía ¿Se lo retiras? Aquí me bajó un lado, ¿quién? Ya bajó la iluminación a esta wea No te hecha, por favor, gente Me cago en sus muertos, gente Estoy seguro que es cazuela Ha entrado y la ha tocado El machete que tiene en la cama Ya lo había visto Ey, ey Yo lo he encontrado He visto bajar a... No sé si era Senpai o Rogan No he visto exactamente quién de los dos era Pero vi bajar uno Senpai se nos cruzó Ah, pues entonces es Senpai Porque es el único que venía de allá Y tú venías conmigo No, 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 pero si tú lo viste que yo iba contigo, no lo pude haber matado antes No, digo, es que no... Y si tú no mataste y autorreportaste como la vez pasada Eso es lo que estoy preguntando Es piénsalo, porque yo te estoy diciendo que no es así Senpai Senpai, ¿por quién contaste? Si no es Senpai, ¿quién será? Senpai, ¿tú qué viste? A ver, para empezar Yo estaba haciendo la electricidad Para empezar Yo no sé dónde me vio Black Literal, yo no sé dónde me vio Está en electricidad Pero es Black que está en el reactor En tu... Y en ningún momento En ningún momento ¿De dónde venimos, Centurión? Por favor, decime Nos usa electricidad ¿Y cómo es que Senpai dice que estaba en electricidad si nosotros estábamos...? No le encontraron el cadáver, no le encontraron el cadáver En el reactor Reactor, de arriba Sí pudo ser Senpai Si estaban ustedes dos en Centurión juntos Posiblemente sí ¿Por qué? Porque sí estaban en electricidad De hecho, creo que Blackbird o alguien más estaba ahí Y de ahí yo comencé a subir Y Blackbird me lo crucé Y fue hacia electricidad Ah, es que ustedes están vestidos igual Entonces el que... Pero no te has cruzado conmigo, Roba Contigo creo que no Al principio lo que estaba en electricidad, sí Me viste, creo que hay un rato Cierto, sí, pasaste Rogan Yo estaba componiendo una electricidad Sí, yo pasé hacia administración Me estoy confundiendo Como están vestidos igual Sí, sí, sorry Entonces será Rogan el que ha pasado Yo pasé hacia administración Ajá, yo pasé hacia administración Entonces Senpai es lo único que queda Listo Pero tío, si te estoy enseñando Yo no... O sea, yo no me voy a decir Yo no te voy a dar notificado ¿No crees? Buenadísimo Ok Como quieran, tío Ya perdieron Vámonos a ver Vale, entonces erroga Erroga, entonces No te gusta hablar, güey Llamé a la policía Dímelo ¿Qué pasó? Ventu Yo estoy seguro que tú no eres Porque estabas conmigo, ¿ya? Así que quedan dos Y yo voy muy sospechoso a Rogan Muy calladito Así como que... Yo, Black, güey Este rato Por tratar de incriminarme Ya pienso de una que esto De una Yo digo que es roga Es que tú eres el siguiente Diciste esto una vez, Black Pero por eso yo estaba Dice ahora Dale, dale Mira, dalo Por mí Úname Pero... Te va a funcionar dos veces, pero Úname, pero yo sé que Yo no soy Yo venía contigo, Senpai Y tuve mucha oportunidad para matarte Sí, pues... Bueno, eso sí es cierto, pero... De hecho, este rato Blackbird comenzó a seguirme... Eh, qué digo... Sentu comenzó a seguirme ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Le espelta! ¡Ojo! 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 ¡Es Sentu! ¡Es Zen! ¡Es Sentu! ¡Yo lo sé! Por favor, no Por favor, no ¡Por favor, no! Ya está, Sentu... Ya está, Sentu... No, eres tú Soy yo Es renta Yo voto por renta No, yo lo soy ¡No! ¡Combo! ¡No! ¡Solo una! ¡Ay, no! Dios mío Señor, salveme ¿Será que fue en Centurión? ¡No! ¡Puto Señor! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! 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 ¡Me la aplicó horrible Centurión! ¡Por creerle! Literalmente... Literalmente fue... Eh... Fue él, créanme No, él no fue Fue el otro, créanme Fuentes, créanme ¡No! ¡No! Ahí fui yo el de la culpable ¡Chale! Me la aplicó Centurión Confía en él ¡No! 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 ¡No!